Buenas noches, sí, un poco lo que dijiste. Estamos pagando eso, no fue un buen partido nuestro tampoco, eso hay que recalcarlo porque no fue nuestro mejor partido. Ya desde el comienzo, en la primera jugada del arranque, ya no arrancamos bien y ya lo vi medio el equipo que no estaba de la mejor manera, estábamos imprecisos y así todo creo que le generamos algunas jugadas. No muy claras, pero las jugadas de peligro estaban. Después creo que está claro que a los 40 en la jugada esa que se va a Faber, es penal y expulsión. O sea, mejor dicho, no es penal, es tiro libre y expulsión. Pero bueno, cambia el partido totalmente, cambia, cambia. Así que tener un jugador más, pero bueno, a llorar al campito, como decían antes, ¿cierto? Así que bueno, así se dio el partido. No creo que haya sido así. Sí, sí, se notaba cierto peligro cuando lo agarraban, pero si mirás las estadísticas no dicen eso, totalmente negativo lo que dice. Eso no lo comparto. Sí, hubo un dominio, ellos dominaron, manejaron mejor la pelota, se notaba que en algún momento nos podían hacer doler y bastante, pero no lo comparto. Es difícil contestarte tu pregunta esta, pero la segunda parte, nosotros fuimos un equipo que creo que somos el séptimo más goleador, creamos más situaciones de las que convertimos. Faber estaría en otros equipos, Gustavo Brito estaría en otros equipos, y todos estaríamos en otro equipo, porque jugaríamos mucho mejor y haríamos mejor los goles. Son situaciones, el rival juega, hoy no tuvimos la precisión que tenemos que estar, tuvimos un tiro libre importante como para poder concretar, no concretamos, dos o tres desbordes, o sea, remates al arco, si vos mirás, creo que tuvimos uno. Esa es la realidad.